Música ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si en vez de si no estoy de penas ¿Cómo fue que te encontré Justo cuando me libré De mil cadenas ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, que encierra entre la angustia Que cala, que quema Que mi sangre envenenca Que arranca mi vida Cuál pesa lo haga una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Que está en mis brazos En el fondo de mi alma Que grita Encuentra Encuentra Solo vacío Mi dolor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? 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 Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno. Cómo fui a caer en este amor, que mata, que encierra entre la angustia, que cala, que quema, que mi sangre venena, que arranca mi vida, cual pétalo a una flor. Cómo fui a enamorarme de ti, que está en mis brazos la pasión, cómo fui a ser tan mía esta pasión. Que mata, que se da la esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma, que grita y encuentra solo vacío y dolor. ¡Gracias!